El problema del empleo del país no cambia en nada por el tema del feriado. Acá, por ejemplo, sin feriado están suspendiendo y despidiendo gente a rolete en parte de la industria. ¿Y eso por qué es? Es porque la política económica que está llevando el gobierno, en vez de favorecer la producción, lo que está haciendo es que hayamos entrado en recesión. Yo creo que ese es el problema central. Después feriado sí, feriado no, esta dinámica no la cambia. Yo creo que estamos ante un gobierno que claramente ha decidido gobernar para un sector social muy pequeño, todas las medidas van para allá, no las compensan 300 pesos para los jubilados. Tenemos un problema tremendo porque el país, que venía con enormes problemas, porque yo he sido crítico y sigo siéndolo del gobierno anterior, a tal punto que precisamente por eso... Ahora todos son críticos del gobierno anterior. No, no, hay algunos que no son de ocasión. No, no, Bodar siempre fue crítico. Nosotros hemos sido críticos. Hoy en adelante todos son críticos. Nosotros hemos sido críticos y seguimos siendo... No, no nos sorprende lo de López, no nos sorprende nada. Lo que sí creemos es que las medidas que se aplicaron, lejos de solucionar los problemas, lo agudizaron. Si vos tenés un problema de déficit que había y sacás retenciones, y sacás retenciones de la megaminería, del campo... Yo no creo que el problema central nuestro sean las pymes, sinceramente. Creo que tenemos un problema de modelo que no favorece el desarrollo industrial del país. Porque por una serie de cosas... El anterior tampoco lo favorecía, Bodar. ¿Por qué no lo harían? Si conviene que se desarrollen... No, yo creo que se tiene que hacer cambios de fondo. Por ejemplo, si vos discutís, tus primeras medidas son cerrar con los buitres y mandar miles y miles de millones de dólares afuera, en vez de discutir, que habría que haber hecho una auditoría... Pero eso habría que hacerlo en algún punto. Ya habíamos perdido, porque ya habíamos perdido. Pero por qué tenemos que... Hay que aceptar la derrota. ¿Por qué no tenemos que volver de Brasil? ¿Por qué no tenemos que volver de Brasil? Porque perdimos la final. Yo lo que te digo es lo siguiente. Estamos a días del segundo centenario de nuestra independencia. Dos siglos y seguimos siendo una semicolonia. Yo sinceramente creo que si no empezamos a pensar qué pasó hace 200 años, lo que hemos perdido en estos 200 años, que hay que empezar un poquito de nuevo por ese camino, estamos liquidados. Pedirle a un país que se desarrolle cuando todo lo que produce se va afuera, en concepto de deuda, en concepto de que vienen las corporaciones y se llevan toda la plata, es imposible, no hay ningún país que se desarrolle. Y después venir a discutir de que medidas parciales pueden solucionar el problema, es completamente falso. No hay país que se desarrolle si no rompe, en primer lugar, si no deja de mentir. ¿Y cuál es el proyecto que tiene usted para que se desarrolle el país? Porque venimos de 12 años que no se desarrolló el país, tenemos 6 meses de gobierno, ustedes critican y no dejan trabajar. Tienen puntos en contacto, tienen puntos de contacto el quinerismo con el macrismo, pero muchos puntos de contacto. Las corporaciones fueron una fiesta. ¿Cuál es tu propuesta para el crecimiento del país? Pero nosotros tenemos un desarrollo. ¿Cuál es la propuesta? Dejar de pagar la deuda, auditarlo, y con los miles y miles de millones de dólares Invertir en el país, invertir en Ferrocarril... El lío de Kicillof, pagamos 5 veces más. Me pedí si no querés que te responda. Te respondo, te respondo, te respondo, el único plan posible. Está bueno, pero no grito. En este país, el único plan posible lo tenemos desde la izquierda. La derecha, que con otros problemas como los K, o ahora con el otro rostro, siempre hacen el verso y el país termina peor de cuando empezó. Los únicos que tenemos un plan somos nosotros, y te lo decimos con claridad. Nosotros recuperaríamos los recursos, echaríamos a patada a Chevron, a patada a todas las corporaciones, a las mega mineras. Con la plata que tenemos, desarrollamos el ferrocarril. Somos Cuba, vamos Cuba, vamos Fidel. Levantemos la bandera de Fidel. ¿Qué vamos a hacer? Deja de hacer consigniones. Sí, hace 3 días cambiamos, estaba esperanzado de que el primer test electoral le iba a ir bárbaro, iba a demostrar que el gobierno estaba bárbaro. Se hundió en Río Cuarto. Ahora, pero hubo otro dato que nadie lo dice. No gritemos, no gritemos. Nuestra lista sacó el 10%. Sin gritar, por favor. Porque muestra que la izquierda cada vez está haciendo más que... A ver, a mí, a mí, acá, acá, sin gritar, por favor, ahí está. Y que acá tenés que gritar, si no tenés que gritar. Yo creo que hubo una corrupción enorme. Ahora, lo que creo también que tenemos que recordar es que los viejos partidos, cada vez que gobiernan, terminan con hechos de corrupción. El radicalismo, ¿cómo se fue del gobierno? ¿Cuál fue el hecho que detonó la última salida en helicóptero del radicalismo? La tarjetita famosa, la Banelco de Flamarique comprando diputados. O sea, yo creo que ahora, ¿me entendés? Ahora se rasgan las vestiduras, pero es estructural. Las privatizaciones, ¿qué fueron? Si no, una enorme corruptela. Ahora, la siguen defendiendo todas las privatizaciones y me van a hablar de que en el mundo globalizado y el idealismo y hay que aceptar todo eso. Y todos los corruptos... Hoy yo decía, y se armó un revuelo bárbaro, me dijeron acá afuera antes de entrar y me quedó dando vuelta la frase. ¿Pasa que en Argentina somos todos corruptos? Yo creo que no. Yo creo que no somos todos corruptos. Creo que nos gobierna una partidocracia que ya está corrompida de principio a fin y que hay que terminar con ella. Yo creo que los viejos partidos pueden haber jugado un rol progresivo en su momento y que hoy están acabados. Hay una ruptura en general de los viejos partidos de hace mucho. El 2001 fue... Recordemos que era sin peronismo ni radicalismo vivir mejor. Yo creo que eso, se entiende, más allá de lo que pasó después, sigue estando latente. Las generaciones jóvenes que nacen a la vida política ya no nacen como antes con el River Boca ni con lo que decía el Papa, muchos de ellos están empezando a buscar. Por ejemplo, si fueras a Río Cuarto para hacer un análisis y vieras de la población joven, y no hablo de joven universitarios, te hablo de los jóvenes en general, trabajadores, etc., yo creo que nosotros sacamos el 40% más. Pero Vidal para usted es la vieja política. María Eugenia Vidal. Sí, total, porque la política que aplica es la misma que aplicaba Menem. No, bueno, no, no. ¿Por quién? ¿Pero quién? ¿Vidal igual que Menem? Vidal, el macrismo. Pero no se representa con ningún partido político y también no es el radicalismo. Usted está diciendo que el Frente para la Victoria no se lo puede parar. Sacá el radicalismo, que a mí va a ver qué queda. No se puede, no tiene ni legalidad. No tiene ni legalidad, también. El PRO no tiene legalidad, viejo, no tiene legalidad en la provincia de Buenos Aires. Si le sacás el radicalismo, no queda nada. No se puede, no tiene legalidad.